Se convertirá el CESUES a nivel internacional en la primera institución educativa en aplicar el sistema SMART para el aprendizaje del inglés. CESUES es la primera institución a nivel internacional que implementará el sistema SMART para el aprendizaje del inglés, un programa desarrollado por Canadian College. La firma de convenio entre ambas instituciones educativas permitirá que 7000 alumnos logren un alto nivel del inglés en tan solo 4 semestres. Zach Taylor, director de marketing internacional de Canadian College, informó al respecto. Usando videos de YouTube o videos de TED Talk dentro del salón de clase porque es una oportunidad para los maestros para cambiar los currículums dentro de la clase en un momento. Docentes de CESUES contarán con la participación de maestros de Vancouver, Canadá para la enseñanza de este segundo idioma. Más de 50 instituciones educativas de países árabes están interesadas en implementar el sistema SMART que será una realidad en CESUES. Samuel Espinosa Guillén, rector del centro de estudio, detalló su aplicación. El maestro en un ambiente controlado de hasta 25 alumnos, cada alumno con su computador, con el maestro presente ejercitarán la plataforma, tanto para dominar lo que tiene que ver con la enseñanza, con la pronunciación y la escritura en el idioma inglés. Año con año, 120 estudiantes de CESUES viajan a Canadá gracias a convenios de colaboración iniciados en el 2010. Con imágenes de Francisco Abel Martínez, Luis Alberto Jauregui y Noticieros Televisa Hermosillo. Hermosillo será sede de...